Raza UFC 291 regresa el excampeón interino del peso ligero, uno de los peleadores favoritos de mucha gente, mucha gente lo quiere mucho, la verdad es que incluso para mí es mi peleador favorito de la división de los pesos ligeros y también me atrevo a decir que está dentro del top general de mis peleadores favoritos, Tony El Cocuy Ferguson regresa a esta gran cartelera que recién se acaba de anunciar, pero bueno yo quise hacer un video aparte de haber mencionado todos los nombres ya que pues bueno es probablemente la última vez que veamos a Tony Ferguson dentro del octágono de UFC, no sabemos si va a pelear en algún otro lado, no sabemos si en realidad va a ser su retiro en general de este deporte, aún no se sabe yo creo en mi opinión personal, a pesar de que yo no aplaudo el estar diciendo no, ya que se retire, ya demostró todo, ya lo están maltratando la madre, yo no soy de esos que opinan de esa forma sin embargo en el caso de Tony Ferguson ha recibido demasiado castigo, le ha pasado de todo, ha sido brutalmente noqueado por Marco Chadler, ha sido tremendamente sometido también hace poco por Nate Diaz, tuvo dos derrotas consecutivas por decisión unánime, una contra Benil Darius y la otra contra el ex campeón de esta división Charles Oliveira y anterior a esto pues tuvo la que muchos llaman como la caída de Tony Ferguson, la que fue la pelea contra Justin Gagey donde perdió por técnicas knockout y todos vimos esa pelea, todos sabemos como estuvo, fue un maltrato físico tremendo desde el primer round hasta el último round donde tuvieron la pelea ya que Tony Ferguson estaba recibiendo brutales ataques por parte de Justin Gagey y pues bueno se decidió detener la pelea, ya había recibido demasiado castigo y pues bueno a partir de esta pelea es donde todos empezamos a decir que fue cuando llegó el declive de Tony Ferguson Tony Ferguson un peleador bastante versátil, muy inteligente, alguien también que recibía demasiado daño y sigue recibiendo porque bueno aún sigue peleando sigue recibiendo muchísimo daño, tiene buen jiu-jitsu, tiene buen striking, buena velocidad, muy versátil lo repito y pues bueno todas estas armas son algo que para mí han sido como que lo que me ha llamado la atención de él lo que me ha llamado mucho de que él es mi peleador favorito de esta división, siempre lo he querido ver ser el campeón y pues bueno lamentablemente también ahí tiene la pelea, las famosas peleas malditas canceladas contra Javi Nurmagomedov algo que nos vamos a quedar con las ganas para toda la vida de haberlo visto muchos dicen que Javi hubiera pasado por encima de él, muy probablemente sí otros también aseguran que Tony le hubiera ganado, también es algo que pues bueno se respeta pero bueno es algo que no sucedió, algo que se va a quedar ahora sí que en lo que en las en la wishlist como por así decirlo que nunca vamos a ver entonces pues bueno Tony Ferguson ya prácticamente está llegando al final de su carrera al menos dentro de UFC y va a pelear contra un peleador bastante llamativo un peleador que en realidad no decepciona, da muy buenas peleas y bueno hablo de el mismísimo Bobby Green, un peleador que como ya lo dije pues no es nada extraordinario por así decirlo ya que pues bueno no es un peleador que tú digas es un finalizador nato, un sometedor nato, alguien que domino, que aplasta a sus oponentes no es un peleador que ha llegado a los tops de los tops a pelear incluso contra algún campeón tampoco sucedió esto, nunca fue retador sin embargo es esos peleadores que están ahí debajo del rank por los que pasan muchos peleadores también y que se dan buenas guerras, se dan buenas batallas es un peleador llamativo, para ser alguien que está abajo del rank es un peleador bastante llamativo, un peleador que no decepciona cada evento que tiene sin embargo pues bueno sabemos también que no tiene un gran récord tiene en realidad 29 ganadas, 14 perdidas, un empate y un no contest siendo las últimas peleas el no contest por un choque de cabeza y anterior a esto fueron dos knockouts un knockout fulminante contra Drew Dover y anterior a esta fue un technical knockout contra quien es el actual campeón Islam Mahachev así que pues bueno este es el rival al cual se va a enfrentar Tony Ferguson y probablemente a lo mejor esta va a ser también si es que llega a perder Bobby Green va a ser la última pelea de Bobby Green en UFC probablemente lo vayamos a ver que lo den de baja de la compañía estoy casi seguro, sin embargo bueno si gana no se que vaya a suceder probablemente si vaya a seguir ahí y va a ser Tony Ferguson quien se va a retirar de las MMA's estoy seguro casi 100% que se va a quitar los guantes los va a dejar en el octágono, espero de verdad que lo haga ya que ha recibido mucho daño como ya todos lo sabemos y ya lo comenté ya es demasiado lo que ha tenido, lo que ha sufrido 5 derrotas al hilo dentro de estas unas finalizaciones brutales así que pues bueno yo creo que ya Tony no tiene nada que demostrar a pesar de que no se hizo campeón se ganó el cariño de mucha gente muchos lo seguimos desde The Ultimate Fighter cuando estaba en el Team Lesnar que obviamente que esta competencia la ganó él desde ahí lo seguimos, desde ahí lo hemos seguido el paso y nos ha gustado mucho verlo pelear se empezó a ser famoso y empezó a tener más gente y pues bueno aquí lo tenemos al buen Tony Ferguson y ya va a estar terminando o culminando su carrera dentro de UFC así que no queda más que pues agradecer ya que muchos como lo digo ahí estamos al pie de la letra apoyando a Tony Ferguson y pues bueno si me preguntan a mí quién es que se pueda llevar esta pelea, esta victoria el corazón manda a llamar con Tony Ferguson sin embargo por la condición en la que está yo creo que se la va a llevar Bobby Green a pesar de que Bobby Green también como lo digo no es un gran peleador comparado como lo fue Tony Ferguson las condiciones en las que está ahorita Tony Ferguson con todas estas derrotas yo creo que hay una ligera ventaja para Bobby Green y es muy probable que él se vaya a llevar la victoria así que mi gente pues bueno espero que me dejen aquí sus opiniones qué piensan sobre este gran peleador que muy probablemente se va a retirar de las MMAs o al menos de UFC, te gustaría seguirlo viendo te gustaría verlo no sé en torneos de grappling o a lo mejor en otras compañías Bellator, One Championships o PFL no sé algunas de esas empresas te gustaría verlo o simplemente ya que se retire y que siga su camino por otro lado por todo este daño que ha recibido así que pues bueno mi gente espero que les guste este video saludos